Bueno, me alegro. Me alegro de que el repetidor no te haya vaporizado del todo. El interceptor ha funcionado. Era tosco, pero funcionó. Increíble. ¿Y el suero? ¿Has encontrado el suero? La tengo aquí mismo. Es el suero. ¡Claro que lo es! Espera. ¿Esto convierte en humano? Sí, esa es la idea. Pero tú, supermutante. ¿Para qué creer humano? No puedes ir en serio. Mírame. Soy un monstruo. No quiero pasar otro día en este patético cuerpo. ¡Basta ya! ¡Calmaos los dos! Virgil, haz lo que vas a hacer. Muy bien. Veamos. Veamos. ¿Olor no gusta a humano? ¡Hermano! ¡Olor acampamento del salto nuestro! Las secuencias de intrones recombinados parecen estables. Se han formado cadenas de exones transcritos. Eso está... bien. Lo está. Pero solo hay una forma de saber si madurará. Muy bien. Allá vamos. Y ahora... a esperar. Funcionará. No te preocupes. Eso espero. Solo debemos dejar que el retrovirus haga su trabajo. Voy a descansar un rato. Vuelve dentro de algunos días o una semana. Bueno. Supongo que ya veremos. Sea como sea, has cumplido tu parte del trato. Gracias. Voy a descansar un poco. Proteger y servir. Tendremos que esperar.